Como un freno al Departamento de Obras Municipal calificó el alcalde de Puerto Varas, Ramón Bamonde, la decisión de congelar los permisos de edificación en altura, limitando así las facultades de este departamento comunal, que tenía hasta entonces la potestad de entregar autorizaciones sin necesidad de contar con la aprobación de alcalde y consejo. Queda todo congelado. Todo lo que estaba en estudio indudablemente está en foca cero en este instante, pero con esa excepcionalidad, si hay algo de urgencia, indudablemente que nosotros lo vamos a estudiar y que no esté reñido con los intereses de desarrollo de la ciudad. Bamonde indicó que la medida busca resguardar la calidad de vida de los puertos varinos, aunque aclaró que no se trata de una normativa permanente, sino transitoria y prorrogable en el tiempo. Estamos también apelando a lo que la gente ha solicitado, de que exista un ordenamiento interno en las construcciones de Puerto Varas para así mantener y perfeccionar nuestra calidad de vida. Y en eso se enmarca esta solicitud que ha sido aceptada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que tiene un tiempo de tres meses de latencia efectiva, con la posibilidad de prórroga por dos años. El aumento de las construcciones en altura y proyectos inmobiliarios de alto impacto ha sido una de las preocupaciones de la sociedad civil puertoverina. Actores relevantes y dirigentes sociales han puesto el acento en la congestión y hacinamiento en sectores como la costanera o el centro de la ciudad, por lo que esta medida viene a dar un respiro al ordenamiento urbano de la ciudad lacustre.